¿Qué cree usted sobre la abolición de la policía y el sistema penitenciario? Te voy a contar una historia. Y esta historia la cuenta Steven Pinker, porque él de chico era anarquista. A ver, el anarquismo suena muy bien. Cuando tienes 14, 15 años, dices, sin gobierno, nos ponemos de acuerdo todos, todos somos buenas personas, nos robamos y no tenemos autoridad, y señores que te den con un palo, suena divino. Por eso, las personas que no maduran cuando son mayores, si son de izquierda se vuelven anarquistas de izquierda, y si son de derecha se vuelven anarcocapitalistas. Es más o menos la misma idea. Steven Pinker contaba que él era muy, Steven Pinker debe tener mi edad, él era anarquista, militante, cuando en Canadá, de donde es él, se hizo, hubo una huelga de la policía. La huelga de la policía empezó en la mañana, y a mediodía ya había saqueos. Y esto te da la idea de que, mira, el anarquismo funciona muy bien, y la falta de policía funciona muy bien, si todos siguen las reglas. Yo creo que la mayoría de los seres humanos son buenos, la mayoría de los seres humanos infringen reglas menores, se pasan en un semáforo en rojo, estacionan donde no deben, aparcan donde no deben. Pero no son malévolos, no son gente capaz de hacerle daño horrible a otras personas nada más que por hobby. Pero en este esquema basta que uno rompa las reglas y todo se cae como un castillo de naipes. Es decir, si tú haces una sociedad anarquista como la que soñaban los anarquistas, y voy con Bakunin, que me cae bien, además tiene ideas muy interesantes, y frases bien sonoras, muy bonitas para el meme. Bakunin hacía memes cuando no había memes todavía. La idea de que no haya gobierno suena tan bien, y es la misma idea del comunismo. Finalmente Marx decía que la temporada de la dictadura del proletariado y del Estado represor de Partido Único y todo esto, era una especie de interludio para que la sociedad se deshiciera de las malevolencias de los burgueses, y ya todos como hermanitos íbamos a ir a un Estado comunista que sería un Estado anárquico. Sería un Estado en el que no es necesario ni el Estado, ni el dinero, ni la autoridad, ni la policía, ni el ejército, ni cosas por el estilo. Y todo eso suena muy bien, pero basta que uno rompa las reglas. Basta que uno robe. Basta que uno le rompa la cabeza al vecino. Basta que uno viole. Basta que uno abuse de la colectividad para que sea necesaria la coerción. Y la coerción no es forzosamente darle con un palo en la cabeza a la gente. Nos ponemos de acuerdo en darnos ciertas reglas. En la comunidad de vecinos, en el condominio, nos reunimos con nuestros vecinos y decimos, oye, vamos a poner un letrero en la puerta que diga prohibido fumar porque se nos está poniendo a fumar la gente del café de junto. Sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. A ver si no se enoja el del café. Bueno, vamos a hablar con el del café. Finalmente, las reglas que nos imponemos como sociedad son una forma de coerción, pero son una forma también de lubricante social, son una forma de garantizar los derechos de todos ante cualquiera que quiera violentar los derechos de alguno. Eso es lo que hace que la anarquía y el Estado sin policía y sin prisiones se vuelva imposible. Tienes a un sujeto como Jeffrey Dahmer, un psicópata que le da igual a la gente, que mata a 17 chavales sin ningún sentimiento de remordimiento, y los tiene sus cabezas en neveras y sus cuerpos en bidones. Es una cosa que es aversiva para cualquier persona normal. Y esta historia como la de cualquier asesino en serie que te puedas encontrar. ¿Qué haces con él? Si lo tienes en libertad, va a volverlo a hacer. Y te lo dicen los sociópatas. Si me sueltan, lo vuelvo a hacer. Y algunos de ellos cuando lo sueltan, ¿qué hacen? Lo vuelven a hacer. Vuelven a cometer crímenes, delitos aterradores, donde personas inocentes sufren enormemente. Porque cada una de las víctimas de un asesino en serie tiene nombre, tiene familia, tiene historia y tiene sueños que se hicieron humo en medio de dolores, sufrimientos y temores y aterrores inimaginables para cualquiera de nosotros. ¿Qué haces con una persona así? Algunos dicen matarlo. Yo creo que la pena de muerte no es razonable porque una sociedad no puede rebajarse al nivel de sus peores integrantes. matar a otros. Y entonces lo que haces es meterlo en un lugar donde no haga daño. Es una prisión. Y para que no haga daño necesitas dos personas que lo cuiden y lo vigilen para que no... o tres en turnos para que no haga alguna barbaridad y no se escape y no siga haciendo sufrir a inocentes. Porque la policía no es solo represión, es la protección de los inocentes. Las prisiones no son lugares de castigo, deberían ser lugares solamente de reforma, de reintegración a la sociedad, pero también son lugares en los que se guarda gente protegiendo a sus posibles víctimas. Y por todo eso, la idea del anarquismo que suena tan bonita cuando no tienes idea, deja de sonar bonita cuando empiezas a analizar el mundo real. Así que Eduardo Ferreira, no creo en la abolición de la policía, no creo en la abolición del sistema penitenciario. Creo que, en la medida en que tengamos mejor policía, que tengamos un sistema penitenciario más razonable, manejado científicamente, donde se pueda reintegrar a la gente, a la que se puede reintegrar utilizando métodos de psicología, de educación, etcétera, etcétera, bien basados en la evidencia y no en caprichos. Y los que no son reformables, pues que se queden guardados, tampoco causarles sufrimientos aterradores, pues que se queden guardados para el resto de su vida, creo que se tiene mucho que hacer en todo el mundo. No hay policía perfecta, no hay sistema penitenciario perfecto y creo que se puede cambiar. Pero no creo que sea su abolición esta idea de defund the police que salió de Estados Unidos y de pronto todo el mundo lo copia, porque aquí se copia todo lo que salga de Estados Unidos. Es problemática. Hola, soy Mauricio José Schwarz. Gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvides suscribirse y activar las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.